buenos días muchachos están en el canal de electrónico automotriz desde cero en youtube en este vídeo vamos a ver cómo probar una batería de carro para saber si sirve o no sirve en este vídeo vamos a utilizar un multímetro de lo más económico que se pueda esto es para que vean que podemos llegar a un buen diagnóstico con una herramienta barata no es necesario tener herramientas caras como todas las que venden ahorita para diagnosticar baterías simplemente es necesario tener el conocimiento adecuado y con eso van a llegar a su resultado final los principales síntomas de una batería en mal estado es cuando se descarga por las noches ese sería uno el siguiente es luces tenues ya sea de las luces de faros luces del tablero luz interior todas las luces se ven débiles al dar arranque el motor de arranque se escucha débil o simplemente se escucha un clic y no arranca bueno para comenzar vamos a empezar revisando los terminales de la batería que no estén rotos vamos a ver que no estén rotos que no estén flojos revisamos el de lado positivo y el del lado negativo que no esté roto y que no esté flojo enseguida vamos a revisar que no tenga zarro aquí entre entre poste y terminal que no tenga zarro de este lado también entre poste y terminal que no exista zarro aquí vemos que está mugroso pero sin zarro eso sí esto se revisa para evitar que exista una mala conexión debido a que esté floja la terminal y no se conecte bien y la otra es de que el zarro esté haciendo una especie de aislante entre poste y terminal y no del voltaje correcto si no revisas esto puede que tus mediciones y pruebas que hagas no salgan bien enseguida vamos a revisar la fecha de fabricación de la batería la batería tiene una duración de cuatro años pero no porque dure cuatro años quiere decir que te va a durar cuatro años desde el primer día que fue ensamblada la batería te puede fallar pero tiene un tope máximo de cuatro años de vida útil entonces por acá por un lado tiene una etiqueta que te indica la fecha de fabricación entonces si vemos que ya cumplió los cuatro años es por eso que puede que ya te esté dando problemas si notamos la presencia de zarro en las terminales lo único que vamos a hacer es enjuagar con agua de garrafón vas a echar agua y vas a tallarle con un cepillito con lo que tengas ligeramente y solo se va a limpiar no necesitas desconectar ni nada nada más así y va a mejorar la conexión esto para evitar problemas de pérdida de memoria en los módulos y bla 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 nada más con pura agua lavas de este lado y de este y con eso este fue el multímetro más barato que pudimos conseguir le ponen una marca y otra pero son multímetros chinos entonces vamos a poner nuestro selector que es este de aquí en la escala de 20 voltios de corriente directa que es este puntito de aquí ahí está listo a continuación conectaremos la punta roja en el poste positivo de la batería y la punta negra en el poste negativo de la batería una vez conectadas las puntas si nuestra batería está buena debe de mantener un voltaje alrededor de 12.6 voltios se hace este voltaje porque la batería tiene 6 celdas cada una produce 2.1 voltios entonces 6 por 2.1 nos da un total de 12.6 para eliminar el voltaje superficial de la batería vamos a encender las luces de faros por 2 minutos así las mantendremos por 2 minutos una vez pasados los 2 minutos vemos que el voltaje es de 12.11 voltios apagamos las luces y vemos que el voltaje que bajó se está recuperando poco a poco esperamos un momento más y ya el voltaje que nos dé finalmente va a ser el voltaje real de la batería aquí vemos que ya volvió el voltaje a 12.6 entonces el voltaje que nos marcaba si era real bueno miren el indicador de batería que es este de aquí funciona igual en todos los autos con el interruptor apagado no se ve nada ahí no hay corriente ni nada verdad abrimos y nos va a marcar aquí el indicador de batería esto que quiere decir esto quiere decir que al momento del arranque la energía se va a tomar de la batería pero una vez que damos arranque se tiene que apagar una vez que se apaga eso quiere decir que la batería ya no está cediendo la energía y ahora es el alternador el que está proporcionando la energía por eso debe de de aparecer en este orden cerramos se enciende la batería se enciende la batería arrancamos el auto y se debe de apagar una vez que se apagó indica que todo está bien si por ejemplo encendieramos y siguiera la batería aquí eso está indicando que nuestro alternador no está cargando y que se sigue tomando la energía de la batería ¿cuánto es lo que puede durar la batería sin que el alternador la esté cargando? eso te lo dice aquí en CR que quiere decir capacidad de reserva esa capacidad de reserva dice que en esta batería es de 100 minutos esos 100 minutos incluyen solo los dispositivos más indispensables como lo son las luces de faros luces interiores luces del tablero nada más ahora vamos a hacer la prueba de caída de voltaje en la batería con nuestro multímetro barato para eso vamos a conectar la punta roja del multímetro a nuestro poste positivo de la batería y la punta negra del multímetro al poste negativo de la batería vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 20 voltios de corriente directa ya está listo otra vez aquí estamos viendo nuestro voltaje de batería disponible a continuación voy a dar arranque y nuestro voltaje de batería debe de bajar pero no debe de bajar a menos de 10 voltios este voltaje baja por el consumo que genera el motor de arranque al accionarse vamos a dar arranque y vamos a ver hasta que voltaje desciende y bajó hasta 10.94 ahorita ya está cargando el alternador entonces por eso vemos que está en 14.41 como el dar arranque la batería no bajó a menos de 10 voltios llegamos a la conclusión de que si sirve en dado caso de que hubiera bajado a menos de 10 voltios la batería no sirve en dado caso de que baje de 10 voltios lo único que queda como opción es abrir quitar la tapa en este caso esta LTH es una tapa pareja jalas y sale todo te falta aquí nada más rellenar con líquido para baterías que se cubran las placas de la batería todas las 6 celdas das una carga lenta y probablemente con eso funcione si no funciona con eso ya no va a funcionar con nada eso de que le echas carbonato y que le echas no se que y vuelve a funcionar es una farsa eso ya está comprobado otras baterías tienen los tapones individuales entonces debes ir destapando de tapón por tapón y otras baterías son libres de mantenimiento quiere decir que no tiene tapones por ningún lado en ese caso no hay nada que hacer entonces por mi parte sería todo suscríbanse al canal